No tenían que enviar al WhatsApp, no tenían que subir a la plataforma de desmodo porque aún está habilitado. Lo que se iban a presentar son todos, todos van a presentar, recuerden, su biografía en menos de un minuto. Para ello yo les voy a compartir la pantalla. Por favor, les pido una vez más que enciendan sus cámaras para poder interactuar y conocernos de mejor manera. Bueno, también quiero pedirles que cuando ustedes hagan su presentación, dejen, por favor, la mano levantada. Ya de esta manera ya no vamos a volver a repetir con los estudiantes que ya participaron. Sí, estamos claros con la actividad. Primero que nada, chicos, el día de hoy analizaremos propiamente una biografía de ustedes. En menos de un minuto les vamos a conocer. Yo les había colocado aquí en su pantalla, va a tener una guía para que se vaya orientando si es que desea. Si es que no desea, puede de pronto tomar los apuntes que usted, me imagino, tiene en su cuadro. Bien, bienvenido a nuestra presentación. Primero de todo, tenemos, visitar mi presentación. Aquí únicamente tenemos que decir, primero que nada, el mes en inglés y el día. En mi caso será, I was born in January 5. I was born in January 5. My phone number, mi número de teléfono es, el cero ya sabe que se pronuncia siempre como zero, zero. Y ahí puede decir de manera individual, zero, nine, five, como usted desea. Si es que quise decir de dos en dos, no hay ningún problema. Pero el cero en este caso siempre se va a leer como una sola unidad, zero. My phone number is zero y el resto de números. My favorite movie. ¿Perdón? En inglés decimos los números de celular. Exacto. A ver, que los números son, a ver. En este caso podemos decir de uno en uno. Por ejemplo, mi número de teléfono es 095-965-9803. Entonces digo de la siguiente manera. My phone number is zero, como digo nueve, nine, como digo seis, six, zero, nine, six, five. Y ahí viene. Nine, six, five, nine, eight, zero, three. Ahí está mi número de teléfono. Hágalo de manera pausada para que no se vaya a confundir. My favorite movie is, mi película favorita es, puede decir terror, que decimos horror, romántica, podemos decir romantic. ¿Qué más tenemos? Comedia, comedy. También tenemos acción, action. Se me ocurre que usted puede decir eso. My favorite sport. My favorite sport. Mi deporte favorito es, puede ser soccer, puede ser en el caso mío ajedrez, que decimos chills. And then we have my favorite food is, mi comida favorita es, comida favorita, sabemos cuál es. And finally we have my favorite class is, mi clase favorita es, espero que en su medio diga en inglés. My favorite class is, and that's all, really, really simple. Realmente muy sencillo. Ya, voluntarios o voluntarias que quieran iniciar con esta primera evaluación, chicos. A ver. Licenciado, una pregunta. O sea, tenemos que hacer de ahí, de lo que usted puso o lo que hicimos en el cuaderno. Y bueno, yo siempre hice en el cuaderno. Ya, perfecto. Entonces, Ana, le escuchamos. Si es que desea, puede leer de su cuaderno. Sáquense en lo posible, por favor, de no leer, de decirme de manera oral sin leer. Ok. Ana, la clase es suya. Mi nombre es Ana Cruz. I am 25 años. I live in Cochapamba, Ecuador. My favorite sport is food pie. And my favorite food is Reese and chicken. I am mother and a student. My favorite food is watermelon. My favorite color is black. I prefer take coffee. I am half on douger. I am half on one horse. My horse. I am a honest person. Y my favorite is the hummingbird. Ok, hummingbird. Ok. Bien, Ana. Ana, en este caso, la única variante que le voy a pedir a todos los estudiantes. Este es su tiempo. Creo que se puede ver. Son 30 segundos que se demoró haciendo esta actividad. O sea, tratemos de que nuestra presentación sea en lo posible. Si es que puede hacerlo más lenta, no hay problema. La intención es aquí que yo al menos quiero conocer un poco más de usted. Está yéndose como un tanto rápido y no me permite escucharle bien. También lo que me doy cuenta es que usted está colocando inglés y español. Me está diciendo I, I, I. Entonces, el I se dice N en inglés. N, N, si es que usted desea. Listo, Ana. Son 30 segundos que se demoró en su presentación. Eso lo voy anotando, registrando en el listado que tengo acá. ¿Sí? Listo. Entonces, otro voluntario, voluntaria. Ok. Mónica Pintado. ¿Sí? Espérenme un segundo cuando les dé el paso, ¿sí? Listo. Mónica. Ya le sé. ¿Sí? Good afternoon. My name is Mónica Pintado. I live in Cuenca, Ecuador. I am 35 years old. My favorite is chicken. My father is Manuel. My mother is Maria. María. I am two sisters, Sandra and Spina. Oh, thank you. Ok. Usted dijo I am two sisters. Entiendo que usted tiene dos hermanas. ¿Me confundo? Mónica. You said I am two sisters. Sí. Sí. Tengo dos hermanas. Mónica Pintado, 26 segundos. Faltó presentación, Mónica. Vamos a ver. Gracias, Mónica. Dejére su mano levantada, por favor. Mónica y Ana. No se olviden de eso. Voy con Guadalupe Matute. Ya le sé. My name is Guadalupe Matute. Y I'm a estudiante. I live in Cuenca. Y I'm for six years old. My favorite for eat ceviche. My favorite is a volleyball. Ya he lick milk. It is that school. The pitcher are handed. Me gusta el campo. 45 segundos. Gracias, Mónica. Javier Cujín. Disculpa, ¿puede compartir la pantalla de lo que estaba haciendo para ver qué nomás es? Ok. Permítame un momento, por favor. ¿Puede hacer una captura, por favor, sí? Guadalupe, si deja su mano levantada, le agradecería mucho, por favor. Ya le dicen gracias. Ya. Voy con, déjame ver quién está, Javier. Señor Cujín. Licenciado, hay dos Javier, si no me equivoco. Javier Cujín decía. Cujín. Ya le dice. Hello, my name is Javier Cujín. I am 30 years old. I live in Cuenca. I like to eat pizza. I am supervisor at Servientrega. I like to play soccer. I am married. I have seven years old. So, I am loyal person. I aspire to graduation in the near future. Thank you. Can you repeat when you say, I am seven years old? Javier, mencionaba algo con, I am seven years old. Bueno, yo le entiendo, yo tengo siete años. Tengo un hijo de siete años. Ahí sí. My age. I have a seven years old son. Ya, exacto. Perfecto. Ahí sí. Se olvidó en este caso del my son. Porque únicamente usted dijo, I am seven years old. Entonces, como que siete años no cuadra, Javier. 30 segundos. Gracias, Javier. David Kinchem. Yeah, listen. And my name is David Kinchem. I am 13, three years old. And my hobby is music. And my favorite, favorite is pizza. I always watch this documentary. And my movie favorite is, ¿puedo decir en español? Ya no puedo. La película Armagedón. Ventas, no sé cómo se dice bien, listen. Pero, my word is saleless. Yeah. Thank you. Okay. Your time is one minute. Oh, thank you. Okay. Check your pronunciation, please, Mr. David. Okay, I'm going to continue with Ms. Luz. Hello. Hi. How are you? Ay, Dios mío, ahora sí. Ya sé que será mentira. A ver. Hello. My name is Ms. Luz Saca. I am 15, do we have home. I live in Cuenca. I was born in Cuenca. My phone number is 09846451. My favorite movie is, my favorite sport is soccer. Okay, soccer. My favorite sport is basketball. And my favorite sport is food, hamburguesa, and my favorite class is English. Okay. Your time is one minute with seven seconds. Okay, thank you, Ms. Luz. Thank you. I'm going to continue with Mr. Huarquilla. Señor Kevin Huarquilla, can you continue, please, with a presentation? My name is Kevin Huarquilla. I like soccer. I live in Cuenca. I am 19 years old. My favorite food is pizza. My favorite class is lenguaje. I like music. And my favorite movie is sperm. Thank you. You really have a good pronunciation, Mr. Huarquilla, but don't say lenguaje. Say language. Okay? Yeah. Presence. You did a Spanish, but you really have a good pronunciation, Mr. Huarquilla. Okay. Thank you. Your time is 40 seconds. Okay. I'm going to continue with Luz. Pude dejar su mano levantada, por favor. Mr. Flores. Mr. Flowers. Continue, please. Señor Flores. Anthony, ¿está en clase? Okay. Maritza Peñalosa. Hi, Liz. Y la verdad que yo no lo hice en la tarea, porque el internet no lo escuché bien. O sea, me saco cero esta vez. Okay. Vamos a intentarlo, Maritza. Le voy a compartir la pantalla. Okay. Vamos a empezar. Maritza, tenemos hello, my name is. Yo pronuncio, usted vuelve a repetir y completa con sus datos. Maritza, hello, my name is. Maritza Peñalosa. Toda la oración, por favor, todo. Hello, my name is Maritza Peñalosa. A ver. Hello, my name is Maritza Peñalosa. ¿Y am? Ay, qué gran recuérdame. Yo nací, pero, ay, no, Liz, por lo más, por favor, no lo sé. La segunda línea hace referencia a la edad. Su edad en inglés. ¿Conocemos o no conocemos? Ya, no pensé nada, Liz, y estoy de acuerdo como era. Ya, vamos a la tercera línea. No, me diga, no pasa nada. Diga, por favor, I live in Cuenca, Ecuador. Solo repita. I live, live Cuenca, Ecuador. I was born in, dígame su mes, por favor, ¿en qué mes nació Maritza? Enero. Día. ¿Cómo? Día. Día. A ver. I was born in Dígame. No, estoy diciendo que me diga el día. No, estoy diciendo que me diga el día. El día. ¿Enero qué? El 3 de enero. En Dígame. En Dígame. Entonces, en esta línea decimos, I was born in Dígame. Nada más. Repita, por favor. I was born in January 3. January 3. I probably love it in English. No, 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 no. Tenemos que controlar un poquito más los nervios, ¿sí? Pero esto no es motivo para que le coja favor a la clase de inglés, ¿sí? Únicamente tenemos que concentrarnos un poco más en la asignatura. Dejen su manito levantada, por favor. And I'm going to continue with Miss Pamela Quito. Ya lo hice. A ver, ya. My name is Pamela Quito. I am 19 years old. I live in Cuenca, Ecuador. My birthday is the 70th of November. My favorite was Eve and Tebollado. My favorite is Florida Boxing. I like dog. My favorite music is bachata. I like to travel with my family. Don't say gracias. Say thanks, please. Yeah. Repeat, repeat. Say thank you. Don't say gracias. That's perfect. The pronunciation is improving. But you are pronouncing like H, H, or hold, hold. Únicamente pronunciamos con old, O-L, old, old. Nada más. Muy bien, Pamela. Deja su mano levantada. Perfecto. Tengo 50 segundos. Voy con Alexandra Campo Verde. Ya, listen. My name is Alexandra Campo Verde. I am 28 years old. I live in Cuenca, Ecuador. My phone number is 087-917-2288. Alexandra, perdón que le corte, por favor. ¿Puede repetir su número de teléfono que voy a seleccionar a un estudiante para que repita, por favor? 0-9-7-9-8-1-7-2-2-8-8. Ok, una vez más, Alexandra, y con esto espero que ya hayan anotado. Otros ya lo tengan en el número. Ok. Yeah. 0-9-7-9-1-7-2-2-8-8. Solo para confirmar, pregunto a Melissa Garzón. ¿Puede, por favor, repetir el número en español? Y usted me confirma, Alexandra, ¿sí? Ya. Escucho, Melissa. Señorita Garzón, ¿está en clase? El micrófono. A ver, ¿es del 0-9-7-9-1-7? ¿Nos confirma, Alexandra? Me parece que está incompleto ese número. Creo que me faltó, ajá. Sí, es del 0-9-7-9-1-7-2-8-8-8-8. Alexandra, Alexandra, ¿sólo confirme con sí o con no? Usted relajadita, ¿sí? Sí, faltó cuatro números ahí. Ok, vamos a preguntar a Guadalupe Matute. Repita, por favor, el número en español que mencionó su compañera. A ver, en español dice. Por favor. El 0-9-7-9-1-7. Me parece que está incompleto, igualmente. Voy a preguntar a Luz. Luz, ¿saca? Lysen, yo tampoco me lo escuché bien, pero es 0-9-7-1-7-9, creo que era. Jennifer Galarza. Oiga, Lysen, yo la verdad no, ni le entendí qué te dijo. Mónica Pintado. ¿Qué? 0-9-7-15-22-88. Creo que me faltó uno. Ok, vamos a preguntar a David Quince. Sí. Ya, es el 0-9-7-9-17-22-99. ¿Me confirma, Alexandra? El último es 88. Ok. Ah, le entendí 99. Entonces, tomen cuenta que estamos hablando prácticamente de los números del 0 al 9. Los números del 0 al 9. Gracias, Alexandra. Continúe, por favor. Mi favorito de la movie es Good Doctor. Mi favorito de la sport es Indoor. Mi favorito de la clase es English. Mi favorito de la comida es Pizza. Ok. I like Good Doctor, too. That's a really, really interesting serie. Thank you, Miss Alexandra. Levanta, raise your hand, please. Levanta su mano. Bueno, and I'm going to continue with Gloria Morocho. Okay, listen. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Este, my name is Gloria Morocho. I am 30 years old. I live in Cuenca. I was born is May 11. Ok, May 11. My phone number is 09-800-69-386. Ok, continue. My favorite movie is Titanic. My favorite sport is dance. My favorite food is raisin chicken. My favorite class is English. Ok. That's all. Thank you. Thank you, Miss Gloria. Your time is 50 seconds. Melissa Garzón. Hello, my name is Melissa Garzón. I am 26 years old. I live in Cuenca City, Ecuador. My phone number, my phone number, my number is, my number is, is L-1-9-7-2-1-4-1-5-3. My favorite move is terror. My favorite sport is gym. And my favorite is food and fish. And my favorite class is drown. Okay, don't say please. You have three-some children. Okay, thank you. That's a good presentation. But don't say y, 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 y. Esto están mezclando el inglés con el español. No pueden decir, hacer una presentación de esta forma. My name is Melissa Garzón. And my phone number is, no, that's incorrect. Okay, thank you, Melissa. Mateo Matailón. Mateo Matailón. Your time is one minute, Miss Melissa. Okay, your presentation, please. Yeah. Hola, mi nombre es Mateo Mateo. Estoy de 20 años. Mi vida en Cuenca, Ecuador. Fue nacido en el 23 de agosto. Mi número número es 09-620-3-H-H-0. Mi favorito de la película es Fast and Furious. Mi favorito de la película es Fútbol Soccer. Mi favorito de la película es Pizza. Mi favorito de la película es Inglés. Gracias. Buena pronunciación. Esa es una muy buena pronunciación. Pero no se dice Fútbol Soccer. Esa es Fútbol Soccer. Esa es Fútbol Soccer. Nada más. Gracias. Levanta su mano por favor. Chicos, tengo cuatro minutos. Voy a avanzar con los que avance. Terminamos la próxima clase. Voy con Fútbol Soccer. Ok. Fútbol Soccer. Perfecto. Sí. Hi. My name is Jennifer Galarza. I am 18 years old. I live Cuenca, Ecuador. I was born in day 4 of my iPhone number is Serio 99, 80, 73, 54, 2. I favori Maurice Action Katie. I favori Sport East Box. I favori Clasin Nanking specific. I have three Georgian brothers. Ok. Jennifer, gracias. Gracias. Congratulations. I understand your presentation. It's really interesting. It's very nice. Ok. Voy con... Deje levantado la mano por favor Jennifer y Mateo. Franklin. Franklin Mucha. Yeah, listen. Ok. Hello. Hello. My name is Franklin Mucha. I live in Cuenca, Caracara. I am 27 here at home. My favorite sport is volleyball. My favorite moves center of the art. My favorite good is Ginuel Ping. My favorite cane is story. I haven't died good. All art. 713. Ya me perdi list. No problem. It's ok. Ok. Thank you. Your time is 35 seconds. Mr. Franklin. Thank you. Ms. Viviana. Thank you. Hello. My name is Viviana Maya. I am 29 years old. I live in Cuenca. I was born in November 25. My phone number is 09791332117. Ok. My favorite movie is Titanic. My favorite sport. Is basketball. My favorite food. My favorite class in English. Is basketball. Can you support the girls. Yes. I will cover anything. I think you should snap, Jennifer Ortiz. Thanks Viviana. Jennifer Ortiz. Yes. Hello. My name is Jennifer Ortiz. I am 21 years old. I live in Cuenca. I was born in November. My phone number is 0992956288. My favorite movie is Demon Slayer. My favorite sport is basketball. My favorite sport is pizza. My favorite class is Natural Science. Natural Science. Ok, that's perfect. Thank you, Miss Jennifer. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Tengo el listado, con excepción de dos estudiantes que salieron de clase, Anthony Flores y Javier Suquilanda, no presentaron la actividad. Listo, chicos, la próxima clase van a hacer lo siguiente. Yo voy a proyectar, este es solo un ejemplo, nada más antes que se me acabe el tiempo. Voy a proyectar un año, 1987, 1875, se me ocurre ahorita. Ustedes van a leer de dos en dos. En inglés. Vamos, en este caso, a evaluar previamente lo que son los números. Primero haremos la cuenta regresiva del 1 al 20 y así sucesivamente. Luego de ello, analizaremos los números de dos en dos. Esa es la próxima clase. Por ahora, no hay más que nada que investigar cómo los números, porque veo que se confunden bastante en eso. Nada más, chicos, les agradezco mucho por su tiempo y vengan memorizándose su número de teléfono, porque con eso también vamos a trabajar. Gracias, chicos, y nos estamos viendo.